Por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó Con su canción es que muy sentida y muy guajida alegre cantó Me voy al transbordador a descargar la carreta Me voy al transbordador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo llego a lograr seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 Yo soy guajiro ¡A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte! ¡A caballo! 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 El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la pavita yo no lo puedo evitar Cuando Juani cae chan chan en el mar cernían arena Como sacudir el jive a chan chan le daba pena Limpia el camino de pajas que yo me quiero Sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí Ataque compa y ataque de frente De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí Ataque compa y ataque de frente 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 De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí